Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y esta vez os traigo esta velita de bosque encantado Espero que os guste el tutorial Vamos a emplear este molde para hacer la vela y este molde para hacer los árboles También vamos a emplear parafina de 56, tanto coloreada como sin colorear Que ponemos ya a fundir Emplearemos también mecha universal 100% algodón que nos vale perfectamente para este molde Anilina en vez del taquito de coloreado Esencia de jazmín Esencia especial para velas Y aceite, aceite desmoldeante En este caso es aceite corporal para bebés Que os vale perfectamente Que se la vamos a aplicar al molde por la parte interior Así, más o menos, bueno, más o menos, por toda la superficie, está claro La parte interna tiene que estar toda bien untada con aceite corporal Ahora pasamos a ponerle la mecha al molde con una aguja Si no tenéis una aguja tan larga, pues una aguja de coser lana os vale Y introducimos la aguja Esta costa un poquito, tendría que hacerle un poquito más grande el agujero Para que pase con mayor facilidad Ahí está, ya pasó Y así Ahora le ponemos un pinchito para sujetarla en la parte superior Si no tenéis un pinchito, pues con otra cosa un palito de madera os vale también La atáis al palito de madera y ya estaría Bien, vamos a tirar ahora de la parte inferior para dejar tirante la mecha Y ahora con un poquito de plastilina que tengo por aquí Aquí tenéis un trocito de plastilina Se la ponemos en el agujerito por donde pasa la mecha Para que no se nos escape la cera Bien, le cortamos el exceso de mecha Pero la dejamos larga porque queremos hacerle un nudito al final Y voy a utilizar la anilina Como podéis comprar aquí es AAA En color verde Y muy poquita cantidad Porque estas anilinas ciñen muchísimo Aunque parece que estoy echando mucha Apenas caen unos granitos Ya veis Poquita cantidad Y tiñe muchísimo Bien, pues ya tenemos la anilina preparada La cera preparada con la anilina Y vertemos en el interior del primer molde Del molde del arbolito Vamos a hacer la figura del arbolito Intentar cubrir todas las ramas Si os es posible Bien, estos moldes yo los he conseguido en grandes superficies por internet Ya os digo En cuestión de moldes es complicado Encontrar de otra manera A menos que tengáis alguna página de referencia Que una tienda física Pues es difícil Ahí Que cubra todo Así Y un poquito más Ahí Más o menos Pero prefiero que pecar De que sobre un poquito de cera A quedarme justa Ahí por todos los agujerillos Así Bien Y ahora quitamos el exceso de cera Ya veis Seca rápidamente La volvemos a echar en el recipiente Ahora lo dejamos enfriar Recordad La pastilla verde de parafina Era por si Quería Reciclamos algún color verde Que tengamos por casa Ya ha enfriado Con mucho cuidado Esto si que tenéis que hacerlo Con mucho cuidado Desmoldarla Porque Tiene muchos recovecos Y muchas partes finitas Y como esta Vamos a hacer cuatro partes más Tenemos la primera Ya veis Por este lado está lisito Que es la que vamos a poner Contra las paredes De nuestro molde Y ahora vamos a tomar la medida Porque claro Sobrepasa La altura del molde Vamos a tener que cortarle Entonces Medimos Recordad Que esto va a ir al contrario Va a ir boca abajo En la Esta parte de cera Marcamos O intentamos cortar un poquito Pero es complicado Que es posible Que se nos parta así Así que voy a quitarla de aquí Y cortarla en la mesa Para que sea más seguro Así Cortamos por aquí Y este trocito Lo devolvemos Para que se funda Aprovechamos Todos los trozos de cera Revisamos Que dé bien la altura Aún sobrepasa Un poquito Hay que Que volver a recortar Un poquitito Nada Un trocito Ahí de cera Que queda Vamos a quitar Ese exceso Ahí Y limpiamos un poquito Las Ahí Las ramas Así ya debería Entrar bien Y si Entra bien Así se verá Al final Del video Bien Pues vamos a hacer Ahora las otras partes Voy a dejar Este bien sujeto A un ladito Recogemos Los restos de cera Y volvemos ¿Qué hacemos? Ponemos una de las pastillas A fundir Esta en concreto Tiene un poquito De colorante en blanco Y vamos a utilizar Estas perlitas También de parafina Para Que no se nos derrumben Las paredes Y se enfríe antes La cera Echamos un poquito Y echamos cera Y así hasta arriba Echamos otro poquito No hace falta Que la cera Se funda Del todo Con Con poquito Que consigamos Fundida La vamos echando Así que esta nos llega Sujetamos la pastillita Y vertemos Así Lo que estamos haciendo Es Aligerar El 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 hacer la vela Volvemos a ponerla En el fuego Y Vamos a esperar Que funda un poquito Más Para cubrir Definitivamente La La vela Lo que va a ser La base De la vela Así Ya veis Que se va fundiendo Muy rápidamente A ver Un poquito Más Si Ya nos llega Y ahora Vertemos Para rellenar Nada Un huequito Que quedara Ahí Y así Lista Y cortamos Ese Un poquito De mecha Para que no se nos Moje Con la cera Y esta vela Pues Al hacerlo Con esta forma Pues Me refiero Con este Añadiéndole Las perlitas Se va a enfriar Mucho más Rápidamente Bien Voy a darle Una última Capita Que he visto Que por ahí Lo necesita Y por aquí Y ya esta Ahora si Esperamos A que Termine De enfriarse Ya esta Veis que ha quedado Se ha derramado Un poquito De De cera Por Por las paredes Que ha tapado Un poquito Los arbolitos Pero esto Tiene solución Porque vamos a utilizar Una plancha Una plancha vieja Que tengáis por casa Esa vamos a utilizarla Cortamos el exceso De mecha De la base Aquí traigo La plancha Y como hemos Utilizado Antes Poner una cosita Abajo Yo tengo La bandejita Y aún así Seguramente Me caiga De alguna gotita De cera Por fuera Pero bueno En esta mesa No hay problema Y la pasamos Rápidamente Haciendo Circulitos Sin cargar Más En un lado Que en otro Si no Un peso Uniforme Sobre la vela Y ya veis Como se aclara Y lo mismo Por las otras paredes Mientras voy Haciendo este paso Por las cuatro paredes Os recuerdo Que podéis Suscribiros Darle a like Si os gustan Mis vídeos Mis tutoriales Para Ayudar al algoritmo Y bueno Aquí tenemos la velita Voy a dar una pasada Por arriba Allí Más o menos Por el otro lado Aunque no Necesitaría La parte De arriba Pero bueno Me gusta Que quede Lo más Cuadradita Posible Así Y la parte Inferior Ya veis Que me han caído Bastante gotas De cera Pasamos Un poquito Por aquí Ahí Y la parte Ahora La parte Inferior Ahí Más o menos Para que asiente Bien Si tuvierais Una plancha De cocina También os valdría Para alisar La parte Inferior De la vela Un poquito Más Quitamos Limpiamos Las aristas Y aquí Queda Finalmente Nuestra velita De bosque Encantado Espero Que os haya gustado Muchas gracias Por seguir Mi tutorial Y Chao